Danzar es sentir, sentir es sufrir, sufrir es amar. Usted ama, sufre y siente. Usted danza. Hola, ¿qué tal? Permítame presentarme. Mi nombre es Raúl Coello Mendoza, que desde hace cinco años soy el responsable del Grupo de Danza Folclórica Mexicana Xochipilli de la Escuela Normal de los Reyes Acaquilpa. Mismo que, al igual que todos los grupos de las escuelas normales hermanas, ha forjado una trayectoria a través de esta manifestación rítmico-corporal. Hoy por hoy, el Grupo de Danza Folclórica Mexicana Xochipilli está conformado por 25 docentes en formación, que por medio de la práctica de esta disciplina han logrado no solamente desarrollar habilidades cognitivo-motrices, sino también reconocen la enorme riqueza cultural de nuestro país y la importancia que como docentes tenemos de preservarla y de difundirla. Debido al confinamiento que estamos viviendo, hemos grabado desde nuestros hogares y para ustedes una serie de secuencias de pasos y movimientos propios de los estados de Tamaulipas, Chihuahua, Tabasco, Aguascalientes y Jalisco, que dan muestra de los avances que hasta el momento han adquirido nuestros estudiando nuestros estudiantes de primer y tercer edad. Al mismo tiempo, en la escuela normal de los Reyes Sakaquilpan, hemos estructurado la filmación de algunas puestas en escena. Permito dirigirme a mis estudiantes y a los egresados de la misma institución, recordándoles que siempre hay que ir con la vista al frente y dejando huella. Damas y caballeros, sin más por el momento y orgullosamente, presento para ustedes al Grupo de Danza Folclórica Mexicana Xochipilli de la Escuela Normal de los Reyes Sakaquilpan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dice mucho una mujer, se llamaba Josefina, se llamaba Josefina, dice mucho una mujer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El pisque y el aguardiente, yo digo que el aguardiente Porque es emborrachador, emborracho al presidente, también al gobernador Que reque, que reque, que reque, que reque El que reque en la embajada, se voló la barda un día Se voló la barda un día, el que reque en la embajada Pues se llevó a la cuñada, después se llevó a la tía A la suegra no le hizo nada, que reque ya no podía Que reque, que reque, que reque, que reque Cuando la muerte se inclina, a llevarse a los mortales A llevarse a los mortales, cuando la muerte se inclina No vale la medicina, ni vidas artificiales Y los calos de gallina, con todos sus materiales Que reque, que reque, que reque, que reque Que reque en la embajada, cantaba desesperado Cantaba desesperado, un que reque en un estero Y le dijo el carpintero, hombre vive con cuidado Que siendo yo carbonero, una vieja me ha tisnado Que reque, que reque, que reque, que reque Que reque en la alameda, andaba en enamorado Andaba en enamorado Que reque en la alameda, le platicaba a su güera Que deseando a su casado, en eso llegó su suegra Su mujer y su muñado Que reque, que reque, que reque, que reque 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 Que reque, que reque, que reque Que reque, que reque, que reque 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 Oh, la feria de San Marcos Que reque, que reque Que reque, que reque, que reque Que reque, que reque Que reque, que reque, que reque Que reque, que reque, que reque, que reque Que reque, que reque Que reque, que reque, que reque Que reque, que reque, que reque Que reque, que reque Que reque, que reque, que reque, que reque Que reque, que reque Que reque, que reque Que reque, que reque Ahora Torres Y que reque, que reque, que reque, que reque Que reque, que reque Que reque, que reque Que reque, que reque Era de madrugada Era de madrugada Cuando te empecé a querer Baila la la Baila la 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 Beso a la medianoche En otro al amanecer Todita la noche Todita la noche anduve rodeando tu cacalito A ver si te puede haber por alguna, mi queridito Todita la noche anduve rodeando tu cacalito A ver si te puede haber por algún agujerito A ver si te puede haber por algún agujerito Todita la noche anduve rodeando tu cacalito A ver si te puede haber por algún agujerito Música Lucero de la mañana Préstame tu claridad Para seguirle los pasos Música 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 Cuando me presta mi negra Que la quiero ver aquí Con su rebozo de cera Que le entra yo a que de mi Cuando me presta mi negra Que la quiero ver aquí Con su rebozo de cera Que le entra yo a que de mi Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.